Fuera dirigente y sigue siendo considerado el poder tras el trono. Más del 90% de los campesinos que integran la CNC en Guanajuato están decepcionados por las imposiciones, el acaparamiento de posiciones y también el depotismo que muestra esta organización bajo lo que llamaron el casicazgo de Gerardo Sánchez García. Quien señala esto es César Ponce, un ex dirigente de la CNC en Irapuato. Ponce dijo que el senador priista se quiere apoderar de las siglas de la CNC y esto ya tiene cansados a los hombres del campo afiliados a esta organización. El campesinado está decepcionado un noventa y tantos por ciento, por no decir que el noventa y nueve por ciento porque esas imposiciones no nos ayudan a nada, no abonan a nada. Entonces desgraciadamente pues eso va a seguir si siguen así con eso. Aquí en la confederación merecemos un respeto, no debemos ser tratados así porque no se nos convocó absolutamente a nadie ni para la designación de cada municipio ni para la designación de la Liga de Comunidades Agrarias. Y eso es decepcionante y ahí me lo han manifestado. El dirigente irapuatense se suma a la postura que ya mostró aquí en una entrevista con Zona Franca el exdiputado local del PRI, Pedro Chávez, originario de Pénjamo, quien también señaló que el sobrino de Gerardo Sánchez está al frente de esta Liga de Comunidades Agrarias, la organización estatal de la CNC, como un delegado, permitiéndole a través de los estatutos asumir una dirigencia sin necesidad de ir a unas elecciones. Pero Pedro Chávez dice que esto ni siquiera está basado en los estatutos de la CNC. César Ponce, de irapuatense, acotó que si ellos quieren hacer las designaciones de esta manera, por esto el partido, el PRI, entiéndase, sigue perdiendo posiciones, lo que representa una responsabilidad para esta dirigencia política. Propuso un caso de, además se informó de un caso de más familiares beneficiados del senador Gerardo Sánchez, un hermano de él se hizo de un puesto en la Procuraduría Agraria del Estado. Bueno, esto ya es el gobierno federal, debe ser la delegación de la Procuraduría Agraria Federal. Escuchemos. Pienso es que Gerardo Sánchez trae sus aspiraciones y quiere apoderarse a fuerza de las siglas de la CNC. Estoy diciendo las siglas, no de la confederación. La confederación somos todos, somos muchos campesinos. Si lo tiene Rigoberto parece ese dinero que lo regrese. Y si se lo entregó a alguien, que diga a quién. Porque Conavi ya muy claramente dijo que él para nada hizo ese programa, ni mucho menos. Entonces, ¿de qué se trata? Puros fraudes. Y ya había habido otro anteriormente, de 7 mil pesos por persona que se quisiera inscribir para un cuarto, una construcción que supuestamente CEMEX les iba a ayudar. Alguna revoltura hicieron ahí, que Cedesol y CEMEX y todo eso. Y en ese tiempo comisionaron a Avelina, a la licenciada Avelina, no me recuerdo su apellido. Pero desgraciadamente, pues bueno, pues fueron puros fraudes y ahora... ¡Gracias! ¡Gracias!